Radio Puerto TV presenta Hoy en Conversarte tenemos como invitada especial a una grata puntarenense de sangre colombiana Es parte fundamental de una de las familias más conocidas acá en Punta Arenas Conversarte se siente honrado y orgulloso de presentar para todos ustedes esta noche a Zayda, Aparicio Comenzamos Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les da la bienvenida a una noche más en Conversarte El arte de conversar Hoy estamos muy contentos, muy honrados Pues nos han dado muestras de apoyo de diferentes lugares Un saludo para Guadalajara, México A don Adolfo Guzmán que estuvo viendo el programa la semana anterior Un saludo también para Colombia Que ahora la invitada de esta noche nos va a indicar Quien está viéndonos en estos instantes desde Colombia También desde Cuba nos ven esta noche Así que a todos ellos muchas gracias por sintonizarnos Este programa sale todos los miércoles a partir de las 9 de la noche En la página de Radio Puerto TV en Facebook Así como en el canal oficial de Radio Puerto TV en YouTube Y lógicamente por su canal 8 y 15 de Cabletica Miércoles 9 de la noche con repetición los sábados También a las 9 de la noche Y vamos a entrar en materia, no voy a aburrirlos más Hoy tengo aquí mi teléfono celular porque aquí tengo los datos de nuestra invitada De esta invitada que es orgullosamente porteña Hoy contamos con la presencia, la grata visita Nada más y nada menos que de Zayda a Paricio O como ella dice, la niña Zayda Zayda, muy buenas noches, un placer tenerte esta noche por acá Muy buenas noches Carlos y muchas gracias por la invitación Para mí es un orgullo estar aquí compartiendo con vos este rato tan ameno No, y para nosotros, para la gente de Radio Puerto TV Y de Canal 8 y 15 de Cabletica Es un honor tenerte por acá esta noche Además de que Zayda, como la gran mayoría de los invitados que han estado acá en Conversarte Conversa, así de sencillo, conversa Tiene ese arte para conversar Zayda, iniciamos Iniciamos Zayda Aparicio Benavides es como queda inscrita en el registro civil Aunque tiene un segundo nombre, Zayda Isabel como la reina Zayda Isabel Como la reina Zayda Isabel Aparicio Benavides Zayda nace un 27 de febrero Así es Zayda 27 de febrero ¿Podemos decir la fecha? Claro De 1955 O sea tenés 66 años Ya como lo marca 66 años Bien vividos Perfecto No, no Zayda yo tengo muchos, muchos años de conocerla Desde la época de los 90's Vamos, desde mucho más Pero empezamos a ser más Una amistad mucho más cercana a partir del año 96 Un reconocido negocio de la familia Zayda tiene sangre colombiana Sí, parte de la sangre es por el área paterna Mis abuelitos, mis bisabuelos eran de Cartagena Eran cartageneros Muy alegres Colombianos Aparicio El Aparicio viene de allá Aunque históricamente dicen que el Aparicio con Z Es con Z Es con Z A través de la historia como todo cambia Como las lenguas muertas que cambian ¿Verdad? Este Pasó a ser Aparicio con Z Y de ahí es donde viene la cepa Tus Aparicio según estuve viendo en internet Los Aparicio La camada La gran camada porteña de los Aparicio Efectivamente inicia su transitar acá en Latinoamérica En Colombia como acabas de decirlo Pasan a Panamá Algunos trabajaron en el canal de Panamá Ajá En Chiriquí Radicaron en Chiriquí Ajá Y luego pasan a Limón De Limón se vienen para acá Y llegan a Esparza Y de Esparza A Chómez Porque había mucha producción de ganado De millo De sorgo Y entonces en las fincas de Chómez Radica mucha familia ahorita Hasta hoy Aparicio Justamente Vienen de Esparza A Esparza Y pasan a Chómez Y luego vienen para acá Ajá Y de acá Hay algunos que se van para Cañas De Guanacaste Ajá Zayda Jesús Aparicio Molina Tu papá Mi papá Él tenía un conocido como bastante particular ¿A él lo conocían como qué? ¿Un apodo? Él le decían el señor del hielo El señor del hielo Y también después en la jérega del vulgo De los artistas Que él se hacía pasar O era reconocido como un artista Le decían el charro de plata Y es que él tocaba guitarra Él tocaba guitarra Ese era innato Un don innato Que él tenía y cantaba Le encantaba todo lo que era Jorge Negrete Por eso los amigos le decían el charro de plata Para los que lo conocieron Y ahorita no se ubican Don Jesús en sus últimos años Estuvo siempre Desde las 6 y 30 de la mañana Por el boulevard En el boulevard de Casa de la Cultura Vendiendo libros De escuela para todos De recetarios Y siempre ponía Un radio Un radio Que ponía la música Que a él le encantaba Música De los años 50's 40's 60's Etcétera Y Carlos Perdona Él fue como un ícono Porque le gustaba escribir Y él escribía Recordando a puntarenas Recordar es vivir Y hizo libritos En su poca educación Porque mi papá Según nos contaba Él de segundo grado Nunca pasó Fue un empresario Mantuvo una empresa Y innatamente Se hizo contador Para mantener una empresa Y un tiempo de su vida Le dio por escribir Le dio ese romance De escribir Incluso el libro Este Forma parte ahí De los libros De la Casa de la Cultura Yo tengo un ejemplar De ese libro Sí Lo tengo por ahí Él se fue hace poco ¿Cierto? ¿Hace cuánto se fue? Sí Tiene año y medio De haber partido Hace poco Se fue realmente Sí Ya está Pero fue una persona Muy conocida Y muy querida Acá en puntarenas En algún momento Le haremos un programa especial Win Memoriam Como hicimos hace Un tiempo atrás Sí En Despertar Esparzano Se lo hicieron ¿Ah sí? Él tuvo una entrevista Con Moya El director Del programa Sí Él estaba Bueno Anhelaba Y se lo hizo allá En la playa Recordar es vivir ¿De qué edad ¿De qué edad Se fue tu papá? De 89 años Y no parecía Que tuviera 89 No Porque él caminaba mucho Él era Él era Le encantaba el deporte Y el boxeo Y andaba en bicicleta Ah Andaba en bicicleta Antes de morir Antes de morir Es más de una bicicleta De tres ruedas Que yo nunca La pude manejar Él tenía la fuerza Para hacerlo ¿Cómo de tres ruedas? De esas De las que Jalan las compras Ah sí Son tres ruedas Sí De las que jalan las compras En el mercado De un carrito atrás Pero él tenía para poner ahí Cosas para vender Él siempre le gustó Ser empresario Estamos en Conversarte El arte de conversar Hoy tenemos Hoy estamos iniciando Este programa Que promete La invitada de esta noche Tiene un ritmo Bastante particular Para conversar Y Como en algún momento Lo dije Con otro O otra invitada Está haciendo las cosas Fáciles Más bien esta noche María Isabel Benavides Soto Zayda Tu mamá Mi mamá También Ya nos dejó Hace poco Ya mami Tiene Va a cumplir ahora En septiembre El 2 de septiembre Cuatro años De haber partido Y ella estuvo Viviendo con vos En el periodo De enfermedad La tuve yo Ella siempre vivió En el barrio El Carmen ¿Qué recuerdos Tienes Zayda De la niñez De tu niñez Al lado De tus padres Al lado De tus hermanos Porque son Una familia Muy numerosa ¿Cuáles son los recuerdos Que tienes Zayda Ahí en el barrio El Carmen? Bueno Son muchos Voy a Mencionarte Algunos Porque uno De los recuerdos Grandes Eran los juegos Que nosotros hacíamos Que jugábamos Al aire libre Hasta las 6 de la tarde Más después de ahí No se podía Habían reglas Ahora uno ve Los niños jugando Hasta las 10, 11 De la noche Fuera Y era jugar Escondido Y mando mando Allá en la playa En el parque lobo Muchos recuerdos Me trae esa época De niñez Después que nos Acostumbraban A tener Nosotros teníamos Una cabra Una cabra En la casa En el patio Hacía estragos Y era Pero desastrosa Y una de las anécdotas Es que Este Mi hermano Un hermano Que ya también Partió Fue atropellado Por la Bendita cabra Que mi abuelito La trajo Desde Sarchín Porque mi mamá Es oriunda De Sarchín Mi abuelito El papá De mi mamá Era artesán De los primeros Artesanos De Sarchín Entonces nosotros Tenemos por ahí Lo de artistas Hay mucha sangre Artística Mucha Por los dos lados Mi papá cantante Y mi mamá Padre de artesanos El hermano De mi mamá Ahorita te cuento De la infancia Porque no puedo Dejar pasar eso Porque eso lo traigo Siempre a mi memoria Dele, dele Tranquilo Fue el primer Aeromodelista Costa Rica Con don Ricardo Zapriza Él tiene En Estados Unidos Tiene un Un espacio A él Donde él volaba Donde él es El primer aeromodelista En un museo De los Estados Unidos Ahorita no recuerdo Cuál Pero tenemos fotos De que él era Y él Era Sin ser arquitecto Él armaba los aviones Él hacía todo el esquema Como un arquitecto Les ponía motor Les hacía Todo La parte mecánica Y los ponía a volar Entonces nosotros Tenemos Mucha herencia De él De ellos Que son innatos Mi abuelito De los primeros artesanos Que hacía cosas En cemento Árboles Troncos Hongos Garzas Cisnes Todo Era de todo Llegaba mucha gente turista De otros países A la casita de él A ver Todas las artesanías divinas Que él hacía Todavía no estaban Los Chaberry Ni nada de eso En Sarchí Fue muchos años Y ahí es donde empieza El movimiento De artesanos En Sarchí ¿Hay fotos de él? Sí Tenemos por ahí fotos Tenemos fotos De mi tío Volando los aviones Que uno de los grandes Guía de él Y colaborador Fue don Ricardo Sapriz Él tenía ese hobby Y mi tío Era el que le construía Los aviones No puede ser Sí Eso yo no lo sabía No lo sabía Bajo ninguna circunstancia Sí En algún momento Te voy a traer fotos Estoy acomodando aquí esto Porque se me acaba de caer Ajá Sí Y este Eso Para mí es maravilloso Poder traer esto A un recordatorio Bueno va a quedar ya Para Porque de ahí Nacemos nosotros En mi familia Y mi hermano Apa Es este Diseñador Pintor Y canta muy bonito La salsa Y canta Yo soy pintora Yo dibujo Y tengo mi hermano Eduardo También que es un artista Número uno Mi hermano menor Ustedes son artistas Por todos lados Sí Pues sí Hablemos un poquito De Alejandro De Mabel Y de José David Mis tres hijos Ajá Bueno mi hijo Es el ángel Que Dios puso en mi camino Porque cuando yo lo tuve A él Yo era madre soltera En ese momento Y me nació Mi hijo En Un bebecito En el setenta Y No en el setenta y ocho En el siete ocho En el siete ocho Nace mi hijo Un alumno destacado En todos los niveles En el escolar En el del colegio En el universitario Estudiante del tecnológico Músico Un muy muy músico Músico Ahorita en estos momentos Está con la sinfónica La coral de la sinfónica nacional Se egresa a él Un gran artista Es el Él Yo peleé mucho con él Porque yo no quería Que él fuera músico Yo decía Vaya como hobby A la etapa básica De música De Punta Arenas Que fue Un gran profesor Cabeto Que lo recordamos Lo recordamos Con mucho amor Porque le enseñó Grandes cosas En el área De la música Ya te digo Por la herencia Mi hermano menor También Es un gran músico Eduardo Eduardo Hasta tocó Hasta con el combo Con el grupo Celia Cruz Con el gran combo También Tiene unas anécdotas Muy lindas Y te cuento Que mi hijo Pues Estudió Ingeniería Industrial Y ya él tiene 20 años De trabajar como ingeniero En la Dos Pinos Ha tenido que viajar A Panamá Ha tenido que viajar A República Dominicana Este Y es este Bastante firme Ahí en la empresa Un gran colaborador De la empresa Estamos en Conversarte El arte de conversar Hoy estamos Hablando Charlando Tertuleando Con Zayda A Paricio La niña Zayda Ya Vamos a separarnos Un segundito Regresamos Para seguir hablando De los hijos de Zayda Y además De un capítulo artístico En la Televisión Nacional De Zayda Ya regresamos Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y Más Volvemos Estamos hoy Miércoles Desde Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Canales 8 y 15 De Cabletica En una emisión más De Conversarte El arte de conversar Y hoy tenemos Como invitada A una porteña En todo el sentido De la palabra Baila Tiene un muy buen ritmo A la hora de bailar Que baila Baila genial El bolero ¿Verdad? Canta muy De una manera Muy particular Principalmente Las canciones De Angélica María Y ahorita Vamos a hablar De todo eso Zayda Aparicio Zayda Hablemos un poquito De tus dos hijos Los otros dos hijos De Mabel Y de José David Que yo no los conozco Bueno Tal vez los he visto Pero no los conozco No tengo Ningún tipo de cercanía A como si tengo Con Alejandro Si es que Alejandro Se creó En el barrio El Carmen Ahí vivimos mucho tiempo Cuando yo me casé Como a los dos años De casada Logramos conseguir Una casa En el roble Y mi hija Nació en el barrio La única mujer Que tuve Pero muy pequeños Nos trasladamos Para el roble Y mi hijo también El menor Entonces Como tuvieron Poco contacto Con la gente Del barrio Se conoce más En el roble Los amigos del roble Colegio técnico Y estuvieron un tiempo Estudiando en el colegio En Miramar Porque el papá De ellos era Director de la escuela En Miramar Entonces ellos Viajaban allá Pero mi hija Gracias a Dios Pudo estudiar Es veterinaria Ah ok Ahorita está trabajando Con la nueva corporación Pipasa Como veterinaria Y el menor también Gracias a Dios Se graduó Y es relacionista internacional Ah que bueno Con énfasis En el idioma japonés Entonces cumpliste Cumpliste con los tres hijos Y tres Y uno más Cuatro Como uno más Cuatro Ya te hablé De que yo Ah bueno si Si No me gusta Sacarla del grupo Claro perfecto ¿Tenés nietos O aún no tenés nietos No te han dado nietos Si tengo Mi hija Ya después de grande A los 42 años Tuve una niña Ah si Si Y José Tiene un varón El menor Alejandro No me ha dado nietos Solo No ahora solo tenemos Una perrija Una perrija Una perrinieta La acabas La acabas de La acabo de adoptar En la adopción canina De la escuela Zayda Esto vamos a hablarlo Muy poquito Porque Lógicamente Uno no puede pasar Por encima De sus invitados Zayda Entra a la escuela ¿Cuál escuela? Bueno yo Ya como por vocación Que tenía Me encantaba la educación Y entré a la universidad Que no sea muy largo Porque a uno le da Como miedillo Y me dicen Que es ahí En Matalimón Ah bueno Aquí mismo Bueno pero ahora Lo vemos muy cerca Uno va en carro No más Antes había que irse En tren Y eran unas aventuras De ir en el tren Terribles ¿De aquí? Sí De aquí Porque no había Había una carretera Por Esparza Pero yo vivía En el barrio Yo estuve viviendo En el barrio Y tuve que trasladarme Ya cuando me embarazé De mi hijo A vivir a Matalimón Estuve viviendo Un tiempo en Matalimón Ah bueno Te fuiste a vivir allá Sí Era terrible Yo vivía Cerca de La Purruja Porque era un purrujero Hay un negocio Que le llamaban La Purruja Me acuerdo un poco De eso Sí, sí, sí Ahora lo tienen Ahora es un restaurante Famoso Allí en Matalimón Estuviste como educadora Hasta el año 2016 Ajá Preguntanos un poco De ese periplo Desde el 75 Al 2016 Sí Bueno ya entonces Dejé trabajar En preescolar Porque no había No era oficializada La enseñanza preescolar Todavía en ese momento Entonces había Muy pocas plazas Y tuve que ver Qué hacía Y me metí A trabajar Hacía permisitos La fina Doña Yolanda Fernández Siempre tuvo ese cariño Conmigo Y ella siempre me llamaba Para que yo hiciera permisos Y ahí me fui montando Me fui montando Empecé a estudiar Saqué un bachillerato En primero y segundo ciclo Y trabajé en varias escuelas Muchos triunfos en la época profesional Pero tuviste momentos tristes Muy duro Ser educadora Así Con toda la vocación Con la palabra grande Vocación No es jugando Algo que puedas contarnos Alguna anécdota Que tuviste triste Que tuviste que haber vivido Que tuviste que haber vivido En carne propia Y que Vamos Ustedes como educadoras Tienen un contacto directo Con niños Con niñas Chiquititos Pequeñitos Sí Claro Es una etapa Muy fuerte De mi vida Pero Terminé Y doy gracias a Dios Con mucha satisfacción Porque Me tocó vivir cosas Un anécdota horrible Que nunca me pasa Fue la violación De una alumna mía El abuso Y yo veía a la niña Que iba para atrás Y no aprendía Y hacía rayas Y empecé Duré un año investigando Y tuve que llevar eso Ya a un nivel jurídico A un nivel ya judicial Tuve muchos obstáculos Porque no fui como muy ayudada Sí apoyada por Por el asesor supervisor En ese momento Don Omar Que le agradezco mucho Pero Tuve que llevarlo No lo pude dejar pasar Gracias a Dios El pleito se ganó Yo digo pleito Porque es un pleito Demandar a una persona Que abuse a una niña No es fácil Yo recuerdo una vez Hace muchos años Que no te dejaban Entrar a la escuela No me cerraron la escuela Porque defendían al violador Pero fue probado Con la ley Con exámenes Con cartas Con fotos Fue probado Y la persona Tuvo que pagar La pena 25 años de cárcel Porque Con la violación De esa alumna mía Salieron otras Otras situaciones Otras situaciones De abuso Con otras niñas Con una menor Y entonces Le pusieron una pena Grandísima Hablemos Dejemos ahora un poco De ese tema Y ahora hablemos De la mayor Satisfacción Que ha tenido Zayda Como educadora Como profesional Bueno La mayor satisfacción Y yo creo que lo tenemos Todas las educadoras Es ver A muchos de nuestros Alumnos profesionales Estando mi mamá Muy grave En el hospital De Heredia Estaba Estaba muy angustiada Llegó una persona Y me abrazó Por la espalda Un abrazo Fue increíble Me dice Mi niña linda Como te amo Lo volví a ver Y no me acordaba Quien era Si por las manos De uno Pasan miles De alumnos Pero uno marca La vida De cada uno De ellos Y mira Me dio un abrazo Era uno Este un médico Un neurólogo El otro Y después un enfermero Que era el que le hacía La terapia a mi mamá Del joven Allá en Heredia En Heredia Para mí eso fue increíble Lo abracé Lloré Porque Digo Qué lindo Saber que uno En el paso de la vida De ellos Algo sembró Sembró Algo no mucho ¿Tuviste dudas En algún momento Siendo educadora? ¿Dudas? Por ejemplo Cuando te pasaba algo 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 que no Nunca Y yo digo Que si vuelvo a nacer Vuelvo a ser educadora Es una misión Increíble Yo trabajé En escuelas muy marginales Trabajé ahí En Carmelira Que fue donde Aconteció lo horrible El pasaje horrible De mi vida Trabajé en el Chahuite Que pude apoyar A muchos niños Que hoy andan Muy perdidos Pero hay unos Muy buenos también Entonces uno Pudo colaborar Tanto dando La parte espiritual Como la parte económica Es que es difícil ¿Verdad? En ciertas zonas Urbanos marginales Sí Tener ese tipo De actitud Proactiva Y propositiva A favor de los menores Sí Yo luché mucho Por ellos Y siempre traté De darles Un buen estímulo Lo mejor Que hasta el día de hoy Yo llego Y me hacen Y me hacen Todas ruedas Ahí en el carro Al Chahuite Porque de ahí Sembró uno Claro Algo quedó En el corazón De ellos Muchos llegan Y te abrazan Algunos por ahí Tal vez No te querrán mucho Porque uno siempre Ponía normas La educación La educación Es amor Y rigor Son las dos cosas Y son como parte De uno Ellos Son parte De la vida De uno Así es Estamos hoy Conversando Con Zayda Aparicio Y para los que Están en casa Zayda Fue actriz Fue actriz De un Reconocido Espacio Pequeñito Espacio Pequeñito De tres minutos Durante dos años Seguidos Yo todavía Me acuerdo De ese espacio Por cuanto Participé Activamente Ella era Mi suegra En esos En los benditos Chinaoques Allá por el año Dos mil Cinco Y en el Dos mil Seis Zayda Te acuerdas Los famosos Comehuevos Los comehuevos Que vamos a ver Si podemos pasar Alguna foto O algún Pequeño clip Que tal vez Un clip Si podamos pasarlo Con el permiso Correspondiente Contanos un poco Vamos Yo te llamé Yo te llamé Para que Yo fui artista Por accidente Porque yo Digo que lo que tengo Es innato Porque yo nunca Ni había ensayado Todo fue Porque se enfermó La artista La artista Principal La suegra Principal Estaba en Fremita Y llego yo A visitar a Carlos Y de una vez Hizo así El chispazo Es vos sola Que me vas a servir Y realmente Me gustó Yo siempre Había querido estudiar Artes dramáticas ¿Ah sí? Ah sí Me encanta Me fascina Ella es muy Extrovertida Entonces eso es parte De lo que Se requiere A veces No todo el tiempo Pero las condiciones En ese momento No era Lo importante Para poder yo Generar trabajo No era Pero si ahorita A mí tuviera que hacer Unos cursos De artes dramáticas Pues los haría ¿Y por qué no? Nunca es tarde Nunca es tarde Cuando estrenan Ese bendito Chinaoque Voy a decir algo Muy feo Porque voy a decir Algo muy feo Los chinaoques De ahora No son como antes No Perdón Pero así es Eso lo hablamos Nosotros también Ya El grupo De antes El grupo De los atómicos Que eran Éramos El grupo De gente Que estábamos Haciendo esos chinaoques Hace casi Dieciséis años Hace dieciocho años Sí Era otra cosa Contanos Yo lo sé Pero la gente no Contanos tu experiencia Como actriz De los chinaoques En los come huevos Bueno Para mí fue increíble Porque Yo no sé Desde pequeñita Uno tiene el anhelo Como de salir en tele Yo desde pequeñita Sé que gano De salir yo en tele Aunque sea haciendo un anuncio Y tuve la satisfacción De que mi hijo mayor Alejandro Ya le había hecho Varios anuncios Al parque de diversiones Ese salió también Artista como la mamá Ahí me dio risa Me dio risa El día que estrenan El primer chinaoca El primer año Que en aquella época Por una u otra razón Salimos a cantar Al jardín cervecero Y todo el mundo Saludando y tomándose fotos Con Zayda Gente de aquí Gente de afuera Gente de San José Que estaban un fin de semana acá Porque era dentro del marco De Chinamo Sí Además ¿Verdad? En aquellos ayeres Del 2005 2006 Estamos en conversarte Vamos a un corte Zayda Se me está haciendo esto Muy rápido Vamos a nuestro segundo corte De la noche Y regresamos Para seguir conversando Acá Con Zayda Aparicio O como ella lo dice La niña Zayda Ya volvemos Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos y más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese al 88183158 También al 85277758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos y más Volvemos Estamos ya En una noche Que está empezando a llover Zayda Está empezando a llover Acá en Punta Arenas El clima está rico Sí, el clima está muy rico Un saludo para todos ustedes Amigos que están viéndonos Allá en la zona sur Que nos ven allá en Quepos En Golfito Que nos están viendo En la zona de Guanacaste También En todo Punta Arenas Por canales 8 y 15 De Cabletica Y de igual manera Zayda ¿Dónde nos están viendo Fuera del país? Mis comadres en Colombia Y mi hijada en Cuba Pues un saludo para ellas El nombre y todo Y los ¿Ah? ¿Cómo se llaman? Bueno, en Cuba En Camagüey Tengo a los abuelitos De mi sobrina nieta Un saludo para ellos Ellos me van a ver Les voy a mandar el link En Guantánamo Tengo a mi hijada Que fue la que te presenté Ahora por el teléfono Y en Bogotá Tengo una hijada Muy querida también Y le mando allá Un exclusivo saludo Bueno, un saludo Para todos ellos ¿Cómo se llaman? En Colombia Tengo a mi hijada Dania Y mi comadre Yolanda Que la quiero mucho Y a mi amiga Fabiola Un saludo Un saludo para todas ellas Sí, y en Cuba Tengo a Danielita Mi hijada Y los abuelitos De mi nieta De mi sobrina nieta También les mando Un fuerte abrazo Y los quiero mucho Un saludo para todos ellos Zayda En mis notas tengo Y aquí en el teléfono Me indican Que tu infancia Y juventud Ya hablamos un poquito Que las pasaste En Barrio El Carmen Del cual guardo Dice así literalmente Del cual guardo Muy lindos recuerdos Uno de ellos Es viajar A la escuela En el carretón De España Bueno Antes había Muy pocos carros Uno de los pocos carros Que habían Dentro de esos Eran los de mi papá Pero mi papá Más joven Jalaba el hielo En carretón También Y cuando papi No tenía tiempo De irnos a traer Nosotros como niños Vagabundos Que éramos Nos encarabamos En el carretón De España Y los que están De mi edad Y cercana a mi edad Se acuerdan de Españita Yo también Yo anduve en el carretón De España Más de una vez Mira y él era Tan amigable Con todos los niños Que él permitía Que todos se encaramaran En la carreta Y muchas veces Nosotros nos hacíamos Ahí como una cebollita En la escalera Nos tirábamos el cajón Y nos pasaba repartiendo A todos ¿Qué se habrá hecho España? ¿Verdad? Españita ya está Ah sí ¿Pero qué se habrá hecho? O sea ¿Qué pudo haber sido de él? Si ustedes tienen ahí En casa alguna información De España Pues comenten Ahí Digan Abren Comenten Y si pueden enviarme Un mensaje privado Pues sería Al Facebook En Messenger Sería bonito Hacer un programa En honor de todos ellos Él fue parte Y sigue siendo Parte del recordatorio Histórico De Punta Arenas Claro No se olvidan Luego dice Y esto me llamó Mucha la atención Que cursé La primaria Dice Zayda Cursé la primaria En la escuela de mujeres Hogar cristiano Desde el 61 Al 66 Zayda Sí Antes se acostumbraba Mucho Los padres Hacían esas grandes Excepciones Que querían que sus hijos Estuvieran en escuela De mujeres Los hijos en escuela De varones Que se dio con Adelia Y con la Moricaña En una época La Antonio Gámez La Antonio Gámez Sí Eran escuelas Solo de hombres O de mujeres ¿Verdad? Eso se fue superando Conforme fue madurando El pensamiento De que era importante Que estuvieran los dos sexos Varón Y Aprendiendo Compartiendo Socializando Los dos Pero en aquella época Mi papá me matriculó A mí En el lugar cristiano Ya estaba la escuela El Carmen Que era mixta Pero de ahí Era la idea De él De que De que ahí me iban A formar mejor Y era muy bonito Porque era un lugar Ahora está la corte ahí Aquí en el centro Aquí en el centro Ahora está la corte ahí Pero en aquel momento Era internado Y semi interno La niña Rosita Sequeira Me recuerdo Que fue mi directora Ahí en la escuela En la escuela El lugar cristiano En la mañana Estábamos en clase Íbamos a la capilla Había una capilla Donde se iba a rezar Ahí se almorzaba Y en la tarde Nos daban mucho arte Las monjitas Nos enseñaban A pegar un botón A bordar A hacer ruedas Lo que ahora Muchas muchachas No saben hacer Muy pocos varones Y muy pocos varones También Sí, sí Sí Entraste luego Al liceo José Martí Martiana de corazón Martiana de corazón ¿Era no viera, Zaira? Pues vieras que Te voy a ser sincera No, si hubiera sido no viera Te digo que sí El único Como enamoradillo Que tuve Fue el famoso Rolando París Chabert Que ahí anduvo Anduvimos como Como así Como de la manito Nada más Sí, pero No había algo de chiquillos Sí, de chiquillos De ahí, no, no Yo en eso Fui bastante Como bastante seria Como hasta los 18 años Tuve mi primer novio En el colegio Tuve aventuras muy lindas En la época de colegio Yo creo que todos La añoramos La recordamos Porque ya Es esa transición Donde uno empieza Ya a percibir Más cosas de la vida Y este A mí me gustó mucho Porque creo que ahí Nace la vocación mía O lo que tengo yo Interno de arte Ahí Don Jesús Waxon Que fue famoso Quien no conocía En aquella época Don Jesús El profesor de música Profesor de música Este Don Jesús Este Forma un coro Ahí en el En el colegio Y empieza A traer A probar voces A probar voces Y yo quería Yo dije Ay no Yo voy a ir Porque yo quiero cantar Y Yo ya que decía Usted no sirve Vaya a vender pericos A la playa Porque usted Para cantar No sirve Así le decía Don Jesús A la gente Así le decía Don Jesús A la gente Sí Pedazo de caite Usted no sirve Para cantar Era así Estricto Y nosotros Nos quedábamos Todos temblando De cuando yo voy A cantar ¿Cuál fue mi sorpresa? Que él me escogió a mí Me dice Usted tiene voz soprano Usted va para allá Y yo feliz de la vida Estuvimos muchos Muchos Este Muchos años De primero a quinto Ahí en el coro De don Jesús Hacíamos presentaciones Lindísimas Porque ese acto De salón de actos Del liceo José Martín Que se perdió Era para solo Eran presentaciones Preciosas Artísticas Increíbles Dicen que era Un salón de actos Acomodado Para cantar Para actuar Para Yo me sufrí Cuando lo quitaron Porque era La acústica Y todo era perfecta Para una coral Entonces ahí teníamos Este Las presentaciones corales Luego doña Mercedes Grillo de Angulo Forma el club Famoso club de danza Famoso Porque fue el que abrió Los primeros carnavales De Punta Arena Con el grupo El club de danza Ah Eso fue en el 72 En el 72 Antes del 72 Mucho antes Mucho antes Sí Como en el 70 No en el 63 años Estaba No yo entré El primer año Del colegio Y ella tenía Ya estaba formando El grupo Ah ok Como dos 68 69 70 En la época de oro De Punta Arena Fueron los primeros carnavales De Punta Arena En la época de oro Era sonado aquello Entonces Amén de un montón De comparsas El grupo de danza Elisio José Martí Se destacaba Con aquellos vestuarios Elegantísimos Que doña Mercedes Diseñaba Que era toda una artista Doña Mercedes Un saludo Un saludo muy especial Para la familia Angulo A Patricia Que la quiero tanto A Patricia Y a Bernardo Y a toda esta gente Que todavía siguen Con esa Esa clase genial Que tienen ellos En la vida social Punta Arenense Sí Zayda ¿Cómo era Zayda? Joven Post adolescencia ¿Qué le gustaba Zayda De Punta Arenas? ¿Qué hacían ustedes Cuando estaban jóvenes Todavía? Mira De nosotros Es que era tan sano En los paseos Las caminatas Por el paseo De los turistas Eso era Increíble Ir a tomarse un fresco A los kioscos Era algo En los grupos Era algo lindísimo ¿Pues fuiste al Plikiti? Sí Yo fui Yo conocí Conocí El Tonjón Cuando decían Que era bueno Después Se Se Hizo feo Llegaba cualquier tipo de gente Pero el Tonjón Al principio Era muy lindo El Caracol Aquellos grandes bailes divinos Que hasta Los Ángeles Negros Llegaron al Caracol Al Caracol Los Ángeles Negros Los Ángeles Negros La Deriva La Deriva Bueno La Deriva Era nuestro centro De Diario Vivir Después del colegio Íbamos a La Deriva ¿Vos viviste la primera época De La Deriva? Claro Porque Mario y Barín Eran mis compañeros De grupo Entonces Nosotros íbamos Eran los hijos del dueño ¿Y el Bumbum? El Bumbum Nunca fui ¿No fuiste el Bumbum? Nunca fui Eso fue mucho más antes Lo conocía No, ahí estaba Pero Como te dijera Como nosotros éramos Los chiquitos de mami Papi, papi y mami No nos permitían ahí Ellos tendrían Sus inconvenientes ¿Verdad? No sé por qué No nos dejaban ir al Bumbum Pero a La Deriva Sí Andábamos en la época Te acordás de los hippies Y de andar descalzo Entonces Yo dejaba mis zapatos Botados allá Donde Patricia Angulo Y no Porque el Bumbum Era andar descalzo Y nos íbamos descalzo En la playa La Deriva descalzo Porteño que no andado descalzo No es porteño Y también cuando estaba La nave del olvido Allá en la comuna Te iba a preguntar de eso Ay, algo maravilloso Yo, lógicamente Yo no había nacido Escuché a mis padres Hablar de la nave del olvido ¿Cómo era? ¿Qué era esa nave del olvido? Bueno, esa nave del olvido Fue un barco Que encayó ahí Y gente muy ingeniosa Decidió No quitarla de ahí Sino hacer Un salón de baile Eso es una idea bonita Una idea lindísima Que yo no sé Por qué hoy No la compran un montón Sería algo maravilloso Para el turista Pero aquello era Había hasta como Vos entrabas Y había una piscinita Con luces por debajo Y para uno Era emocionantísimo Eso es Donde están los malecones Donde están los malecones Allá en la pura punta Por el faro Sí Y tengo grandes recuerdos De obras de teatro Que se hicieron allá en la playa Con botes que venían Desde adentro del mar El Atenejo El Atenejo Punta Arenense Y yo pertenecía Al coro del Atenejo Punta Arenense También me siento llena De orgullo Con el doctor Ruiz Con Ruiz el abogado Que él era cantante También Cantaba con nosotros Hablando de cantantes Zayda canta también Y canta mucha música En homenaje O en honor A Angélica María Y a Celia Cruz Y a Celia Cruz Y a Angélica María Pero las de Angélica María Se te quedan muy bonitas Muy muy bonitas No quiero decir Que le quedan mal Las otras No No Pero si tiene Un dejo Vocal A lo Angélica María Lástima que no hay Que no hay Pista en este momento Estamos solamente nosotros aquí Sí Y en algún momento Lo vamos a Lo vamos a tener Estamos en Conversarte El arte de conversar Hoy estamos Charlando Hablando Platicando Conversando Tertuleando Tertuleando Con Zayda Aparicio O como La conocen En todo Punta Arenas La niña Zayda Vamos a un corte Y regresamos Con más En Conversarte El arte de conversar Ya regresamos Les habla La doctora Jana Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio ¿Quieres ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario Está a sus órdenes Comuníquese Al 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más Y volvemos Estábamos ahorita Hablando Antes de que entráramos En este En este último set En esta última parte Del programa De que Zayda Además de que Estaba Que cantaba Que canta Que le encanta Cantar las canciones De Angélica María De una época Para acá Se hizo también Este Deportista Anaeróbica Y aeróbica A la vez Sí Crossfit Hace Crossfit Hace Funcionales Que por aquí Nuestro director De cámaras Me estaba molestando Porque yo no hago Nada de eso Pero que Zayda Sí ¿Y qué te fue lo que te Te ibas a mandar Darle un saludo A ¿A quién? A Fabiola La profesora A la profesora En la En gimnasio Nuba Muchos saludos Profe Y gracias Por ayudarme Tanto Todo el comercial Sí ¿Hace cuánto Estaba haciendo ejercicio ¿Te ha sentado bien Para un problema De rodillas Que tuviste? Sí Esto se dio A causa De un problema Que yo He tenido Después Porque yo antes Corría mucho Y hacía mucho ejercicio Y se me falló Una rodilla Y empecé a padecer De reumatismo Y el doctor Que me ve a mí En la clínica bíblica Me recomendó Funcionales Porque tengo que levantar Pesas para fortalecer Musca ¿Hace cuánto? Ya yo tengo un año ¿Hace un año? Un año De hacer funcionales Pero me detuve Tres meses Porque se me quebró El tobillo inferior En la parte inferior Del tobillo Hace poco Sí, hace poco Ya tengo dos Ya tengo tres meses De haberme integrado Otra vez A los ejercicios Y me ha servido De mucho Porque uno Se rejuvenece En la parte interior Lo que es la fuerza muscular Ahora me dijo Fuera de cámaras Que ella estaba Alzando pesos Que una chiquilla De 20 años Desearía alzarse Esos pesos Bueno La profesora Eso es lo que me dice Que muchas jóvenes No hacen lo que uno Está haciendo Y le agradezco Porque ahí son Casi 67 años Lo que Zayda No sabe Es que la profesora Le dice eso A todo el mundo No, mentira 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 No, no Muy bien Zayda ¿Qué extrañas? ¿Qué extrañas de tu vida? De aquí para atrás De puntarenas De aquí para atrás De tu familia De aquí para atrás ¿Qué extrañas de tu vida? De mira No extraña muchas cosas Porque el tiempo De la infancia Esos tiempos Como dijo el cantante Días felices Que no volverán Entonces Yo extraño Aunque vivo en el Roble Extraño las caminatas En la playa Esas caminatas Matutinas Son divinas Increíbles Extraño mucho Porque me quedaba A los 50 metros De mi casa A la playa Entonces los atardeceres Él ir a jugar Al parque O irme a sentar Al parque A conversar Al parque Lobo Ese parque Lobo Fue uno de los parques Más famosos Que yo creo que era El único que había Después del parque Moricañas Entonces estar ahí Este Esa etapa de la vida Es Sin embargo Sin embargo Perdón que te interrumpa Sin embargo Me decís que vos De vez en cuando Te venís aquí Sola A sentarte Al atardecer sola Eso no puede salirse De la vida de uno Porque De vez en cuando Vengo a ver los atardeceres Y agarro el carrito Y me vengo Pero no es siempre Es que uno viviendo A los 50 metros De la playa Es el día a día ¿Qué le hace falta A Zayda? O ya Mira Yo estoy muy completa En Dios El que está en Dios Está completo Yo tengo mucha felicidad Tengo Vivo solita Mi hijo mayor Me visita mucho Me cuida Y entonces Y entonces yo siento Que yo estoy completa Tengo Mis sobrinos Mis sobrinas Nietas Mis sobrinas Que les mando Un saludo Y las amo De esparza Que me cuidan Me protegen Y mi sobrinita Nieta Que está llenando Ahorita mi vida Es divina Mira Y mi hermano Es este Mi ayudador Mi guía Mi consejero Eduardo Eduardo Mi hermano Eduardo Es mi guía Mi consejero Él es Máster en teología Y es mi guía ¿Creyó Zayda Después de su matrimonio Creyó en el amor? ¿Tuvo alguien ahí por ahí? ¿O continúo sola? No Yo hasta el día de hoy Vivo sola La soledad Es una gran amiga Hay gente Que le tiene mucho miedo A la soledad Pero ese es un estado mental Es para encontrarse uno mismo Es que una cosa Es estar solo Y otra cosa Es la soledad Son dos cosas Muy diferentes Yo vivo sola Pero no estoy en soledad Porque yo soy lectora A mí me gusta oír música Voy al gimnasio A las 5 y 40 de la mañana Estoy en el gimnasio A esa hora Me levanto a las 5 Para estar a las 5 y 40 En el gimnasio Y tengo el resto del día Tengo un jardín muy grande Y ahora tengo La cachorrita Que es mi compañerita Entonces tengo mucho que hacer Eso es lo ideal Estar ocupado Y también No es un comercial Pero sí Porque mucha gente lo sabe Yo trabajo con mis manos Yo hago arreglos florales Yo hago diseños Yo hago caricaturas Entonces paso con mi vida Paso con mi vida Super ocupada Está siendo cotizada además Sí Sí me llaman Porque es que Zayda Yo la había invitado Anteriormente Y no pudo No pudo porque tenía Mucho trabajo Para el Día de la Madre ¿Verdad? Así es Y no importa Zayda Tenemos el número telefónico En caso de que ocupen Tus servicios también En manualidades Sí Llego arreglos florales En seco Y naturales Y hago diseños Y pinto murales Y todo Número 8877-4385 ¿Otra vez? 8877-4385 Ya lo saben Hoy estamos acá Con Zayda Muy bien Zayda Este Hablemos ahora De lo que espera Zayda En el En el futuro ¿Qué espera Zayda Del futuro? Mira El futuro es incierto El futuro está En las manos de Dios Yo vivo Un día a la vez No sé si estoy viva mañana Entre una semana Pero Yo he viajado mucho He procesado mi vida En el futuro Que es lo que Le sigo pidiendo A mi hijo Y a Dios Que me Es que esta pandemia Nos ha jodido Como dicen Pero yo Vos me conoces Soy muy viajera Dios me ha dado El privilegio De viajar mucho Y en el futuro Yo espero Del futuro Poder seguir viajando Poder seguir ayudando A las personas Que me gusta ayudar Porque uno en esta vida Tiene una misión Que cumplir Y si yo tengo Y hay otro que no tiene Pues bendito Dios Que Dios me permite Poder ayudar A los que no tienen Y pronto vas a salir Del país nuevamente Es espate perro Es espate perro Voy para un lugar Que se llama La Guajira A convivir Con los indios De la Guajira ¿Cómo? En Colombia ¿Vas a ir a convivir Con? Si voy a estar Una semana En una ranchería En una ranchería Indígena Voy a ir a convivir Con ellos Voy a dormir En un petate Voy a ir a ver Como lo que comen Me dijeron Me dijeron Porque ahorita Porque ahorita los boletos Están muy baratos Entonces Alejandro Estuvimos hablando Alejandro Mi sobrina Y yo Ayer fui a retirar Mi nuevo pasaporte Por Ditch Que queríamos ir Unos cuatro días A Nueva York Estamos ahí planeándolo Pero el de allá De ir a compartir Con los indígenas De La Guajira Si es de seguro Eso va a ser Un viajazo Ah sí Y hay que compartirlo Acá Acá cuando Cuando volvas Si es como Me hubiera gustado Irme ahorita Porque ahorita Están los desfiles En Medellín De los silleteros Tuve el privilegio De estar en uno de ellos Hace como cuatro años Es una aventura Increíble Muy linda Zayda Se nos acaba De ir el tiempo Que rápido Se nos hizo Conversarte Que rápido Verdad Ha sido un placer Para mi persona El tenerte El haberte tenido Esta noche acá En conversarte El placer muy mío Carlos Más bien te agradezco Muchas gracias Por tomarme en cuenta En este programa Tan lindo Porque han venido Muchas personas Muy conocidas Para mi es un privilegio Estar sentada En esta sillita Donde han venido Grandes amigas mías Que conozco Y que las quiero mucho Muchas gracias a vos Por compartir Tu vida Acá en Conversarte Y a ustedes también Muchas gracias Este ha sido Una vez más Conversarte El arte de conversar Pueden vernos Todos los miércoles A partir de las 9 de la noche En Canal 8 Y 15 De Cabletica Con repetición Los sábados A las 9 En la página Oficial De Radio Puerto En Facebook Y en el canal Oficial De Radio Puerto En Youtube Y de igual manera También en Youtube En Conversarte Costa Rica Un servidor de ustedes Carlos Martínez Les agradece Y nos vemos La próxima Acá En Radio Puerto Bendiciones Chao De Radio Puerto De Radio Puerto ¡Gracias!